¿Qué es un influencer? Caca, ¿eres un influencer? No, ¿verdad? ¿Yo soy un influencer? Seguramente no. ¿Vosotros, alguno de los que me estáis viendo, sois influencers? ¿Qué término más abstracto, más extraño? Hoy voy a arrojar un poquito de luz hacia ello. ¡Hola, marqueteros míos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo videotip, a esta nueva semana y a este nuevo término que hoy os voy a contar. Hablamos de influencers. ¿Qué es un influencer? ¿En qué se basa? ¿Cómo puede beneficiar a vuestra marca, a vuestra empresa? ¿Y qué métodos existen para identificarlos? Pero, ¿para identificarlos que realmente son influencers? Porque no todo el mundo lo es. Como bien os decía antes, yo no lo soy, caca, taza, tampoco lo es. Vosotros no lo sé, pero vamos a averiguar de qué trata todo esto. Seguramente sea un término con el que ya estáis familiarizados y con el cual aún tenéis puede que algunas dudas respecto a lo que representa la figura del influencer. Un influencer no es más que un líder de opinión que a través de los medios digitales y en concreto de las redes sociales, genera una serie de empatiza con sus usuarios, con sus seguidores, con sus fans, convirtiéndolos en potenciales clientes de la marca que representa a ese influencer, de la marca, del producto o del servicio. Lo que hace el influencer más que nada es convencer a través de una manera muy sutil a sus usuarios, a sus seguidores, de que consuman ese producto o ese servicio. ¿Cómo lo hace? Pues porque tiene un don de gente brutal y tiene una reputación online muy bestia, muy bestia, pero enfocada hacia su nicho de mercado, hacia sus fans, hacia su grupo de seguidores. Y si esos seguidores se ven representados con lo que él está anunciando, con lo que él le está diciendo, pues mucho mejor, porque van a consumir eso. Y entonces ahí está la clave. O sea, ¿cómo no le va a molar a las marcas tener a un influencer a su lado? Y hay muchísimos en lo ancho y largo de este mundo. También en España, evidentemente. En esta imagen que podéis ver ahora mismo en pantalla, pues tenéis un listado de los influencers más relevantes en el último año a nivel mundial y a nivel nacional. Ya podemos ver que, por ejemplo, está Taylor Swift en el number one del international y a Enrique Iglesias, que para el caso podría ser también internacional, porque está muy a lo largo del mundo, es muy reconocido. Pues también en España es un gran influencer para marcas, empresas y productos. Cinco cosas que convierten a un influencer en un gran embajador de marca, de tu marca. Por ejemplo, ¿cómo potencian eso? Las decisiones de compra se van a basar en las opiniones que tenga ese influencer respecto al producto o al servicio que tu marca o empresa esté difundiendo. Con lo cual, cuantas mejores opiniones tenga ese influencer, esas personas, esa celebrity digital sobre ello, pues más posibilidades y más probabilidades de éxito tendrás en la venta de tu producto o de tu servicio. Si ese influencer es una persona que aporta gran credibilidad, como debe ser, porque si no estaríamos hablando de un vendedor de humo, si ese influencer aporta credibilidad, sabe de lo que habla, es experto, es conocedor de la materia y del producto o servicio que está anunciando, pues los consumidores o los fans que le sigan van a tener esa primera opción mucho más presente que las otras que les puedan vender la competencia. Con lo cual van a tirar primero por lo que su influencer les ha dicho y les ha metido en la cabezota. Un aspecto muy importante que tienen los influencers para las marcas, para las empresas es que sus canales y sus medios de difusión son muy variados, sobre todo en el entorno digital. Ya puede ser a través de comentarios en las redes sociales o la creación de vídeos y ahí es donde voy a ir ahora en un ratito, en los vídeos. Y es que hay una fórmula muy potente y creo que es la que más puede ayudar a marcas y empresas como la vuestra o como las de vuestros potenciales clientes, que asociada a los influencers va a generar un impacto brutal. Como bien os decía, el vídeo es importantísimo y más hoy en día porque es el formato estrella dentro de los contenidos que se comparten en redes sociales, si no, ¿por qué carajos estás viendo esto y no leyéndome? Porque te mola el vídeo, te mola a ti, te mola, le mola a tu vecino, le mola a tu hermano, no le mola a todo el mundo el vídeo porque es un formato que se consume rápido y es muy atractivo visualmente y aparte porque queda mejor en la memoria, el contenido que se difunde. Entonces, un influencer, ponte el caso, si un influencer usa el vídeo en streaming para una marca, yo creo que eso va a generar un impacto brutal. No sé, corregirme si me equivoco, podéis ir comentando aquí abajo o decérmelo después por privado. Entonces pongamos que si un influencer usa el vídeo en streaming, uno de los formatos estrella y que más auge están teniendo dentro de las redes sociales, es muy probable que ese producto o ese servicio que está anunciando sutilmente, entre comillas o entre líneas, como quieras llamarlo, en ese vídeo, pues va a tener un alcance estratosférico. O sea, es así. No solo por los fans que estarán viendo ese vídeo y lo estarán compartiendo, sino por eso, porque al estar compartiéndolo, pues mucha más gente va a ser partícipe de ese mensaje y va a poder captar el producto o la marca o lo que está anunciando más en su cabeza. Entonces, mi fórmula para conseguir un influencer es acojonante. Y ahí está el poder del vídeo en streaming. Entonces, es importante tener en cuenta que el vídeo, ya de por sí que es un formato que tiene muy buena acogida dentro de los usuarios en general y más de las celebrities digitales, de los influencers, pues si tenemos en cuenta de que es un vídeo en directo, pues muchísimo mejor. No sé. Digo yo, ¿eh? ¿Vosotros qué decís? Vale, marqueteros, no os quiero aburrir muchísimo más, más de lo que ya lo he hecho hasta ahora, así que me voy a ir despidiéndonos sin antes recordaros de que hablaré sobre unas herramientas muy interesantes para poder identificar a esos influencers dentro de unas poquitas semanas cuando habéis recepcionado esta información. No solo herramientas, sino estrategias para poder conseguir ese influencer perfecto para vuestra marca, para vuestro nicho de mercado. Pero tenéis que tener un poquito de paciencia. Mientras tanto, os invito una vez más a que os suscribáis a mi canal para seguir recibiendo esa información tan vital y provechosa para vosotros y que, por supuesto, compartáis este vídeo en vuestros canales digitales. Podéis seguirme a través de redes sociales, incluyendo a mi página web, ya sabéis, hugocotro.es. Y, por supuesto, no dejéis de comentar, que me mola mucho que me digáis cositas para yo seguir aprendiendo y poder difundirlo al resto de la humanidad. Así que nada más, marqueteros, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!